Le vamos a hablar de un acontecimiento que va a tener lugar en Medina del Campo los días 23 y 24 de julio, es decir, prácticamente en tres semanas. La segunda concentración de motos La Trazada, una concentración que cada año va a más y se espera que este año sea ya la segunda edición y sea algo espectacular. Para hablar de ello, esta noche nos acompaña el presidente del Motoclub La Trazada, nos acompaña Mario Ortiz. Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Y nos acompaña también Lorento Rico, que es vocal del Motoclub. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, Mario, cuéntanos un poco cuántos años desde que se fundó La Trazada. Bueno, pues el Motoclub se fundó a partir de una base de amigos que íbamos siempre al Mar Azul con las motos y llegó un momento en el que decidimos generar un Motoclub por tener un nombre. Y a partir de ahí, fue en abril del 2013, desde entonces somos un Motoclub, un Motoclub La Trazada, desde esa fecha. Y Mario, de repente el año pasado decidís, somos un Motoclub y como tal tenemos que hacer una concentración, ¿no? ¿Cómo surgió la cosa? Cuéntanos. Mario Arbicho. Mario, bueno, perdón, Lorenzo. Bueno, lo de la concentración, pues lo mismo que quedamos para hacer un Motoclub, pues nos juntamos, que por qué no nos hacíamos este reto. Nos hicimos el reto, nos esliamos la manta a la cabeza y ahí estamos. ¿Y por qué esta concentración en el mes de julio? Porque parece que estamos acostumbrados siempre que oímos concentración de motos, nos vamos al invierno, ¿no? Y ahora de repente nos encontramos en pleno verano con una concentración, ¿por qué? Pues decidimos hacerlo en verano porque en verano hay pocas concentraciones, digamos, como la que queremos llevar nosotros a cabo, llevarlo a lo grande, que cada año vaya más, vaya más. Y como en verano no hay, pues decidimos verano y más julio, para que haga más calor. Y, Lorenzo, me imagino que el primer año, pues con expectación, ¿qué podrá pasar? Vendrán muchas motos, vendrán pocas motos, mucha gente, poca gente y al final, ¿qué pasó? Pues la verdad que sí, que tuvimos ahí esa incertidumbre de saber, saldremos bien, saldremos mal y, bueno, gracias a Dios, salió muy bien. La verdad que nos salió la cosa muy bien, vino más gente de la que al final pensamos que iba a acudir. Cuando hablamos de concentración, hablamos de mínimo un par de días, ¿no? Concentración son un par de días, sí. Así será este año y quedada... ¿El año pasado no fue concentración? No, fue quedada, primera quedada. Primera quedada que es un día, un día, un evento y, bueno, desarrollarnos dentro de ese evento unos actos. Y este año hemos decidido, porque el ayuntamiento nos apoya y nos dijo que dos días y hemos decidido que sí y a llevarlo a cabo, a tirar con ello como se pueda. Y comentáis el día 23, ¿cuál es el primer acto que tenéis? El primer acto que tenemos, el 23, es el desayuno y apertura de inscripciones en la cafetería Lazos, en la Plaza de Segovia, a las 9 de la mañana y el desayuno hasta las 10 y media. O sea que antes de empezar ya a desayunar. Ya está. Para que vaya el cuerpo ya, ¿no? Supuesto. Tomando energía. Hay que coger energía. Y anteriormente a eso tenemos apertura de inscripciones anticipadas en la cafetería Regals a partir del día 1 de julio. Y con esas entradas anticipadas entramos en el sorteo de un jamón. Quien la compre anticipada entra en el sorteo de un jamón. O sea que esto es una novedad, ¿no? Vosotros, por ejemplo, habéis dicho a partir del día 1 de julio se abren las inscripciones y entre todos los primeros pues hay un sorteo. Y va a ser un jamón. ¿Que se va a entregar cuándo? ¿El día de la concentración o no? Sí, se sorteará con los números de inscritos y a que le toque, le tocó. Todo aquel que se inscriba en la cervecería Regals va a ir a una urna y esos que están inscritos ahí en esa cervecería se va a hacer única y exclusivamente el sorteo del jamón para esos que se hayan inscrito ahí. O sea que se abre pasado mañana, que es día 1 de julio. El viernes se abre ya el plazo de inscripción. ¿Qué esperáis? ¿Que se apunte mucha gente al principio o estamos acostumbrados a que es la última hora cuando la gente suele apuntarse? Sí se apunta frente al principio, y más con el reclamo del jamón. Sí se apunta frente al principio. Sobre todo la gente de Medina. Luego ya la gente de fuera cuando vienen es cuando se inscriben el primer día, el día 23. Estoy viendo que estáis involucrando a las cafeterías y a los bares, ¿no? Lazos que dais para la inscripción del día 23 de julio. Con el RIGAL el día 1 de julio, ¿no? Sí, sí. Es una concentración por y para Medina. Para que todo el mundo se beneficie de ella. Bueno, generar a todo el pueblo y que todo el mundo salga, que todo el mundo esté involucrado. Nos apoyan un montón de establecimientos, que hay que agradecerlo. Sin ellos no seríamos capaces de llevarlo a cabo. Y al ayuntamiento. 9 de la mañana, inscripciones y desayuno. Y a partir de ahí comenzáis con una ruta. ¿Por dónde vais? Comenzamos con una ruta. Salimos de la plaza de Segovia, de aquí de Medina del Campo. Y luego tiramos hacia Moraleja. Seguimos por La Zarza, Ramiro, Ataquines, Olmedo, Villalba de Adaja, Matapozuelos, Pozaldez y Rodilana. Y llegamos a la plaza mayor de Medina. Donde habrá una exposición a partir de las 12 del mediodía de motos clásicas y de motos nuevas en la plaza mayor. En la acera del peso, en la zona de los bares de Mónaco, Gloria, esa zona ahí. Y luego los bares colaboradores de la plaza nos hacen una pequeña oferta con pinchos. Pinchos y bebida a un precio que ellos pondrán que irá en la inscripción. Cuando te inscribes tienes unos recortables que vas con el recortable en el bar y te dan precio por inscrito. O sea que solamente se van a beneficiar los inscritos. Cualquier persona de Medina que quiera ir puede ir pero no se va a beneficiar de ese dinero porque no tiene el cupón. Porque el inscrito ya paga la inscripción que son 12 euros y tiene que tener unos beneficios. La comida, los descuentos, la cena, el sorteo de regalos, todo eso. Y va a ser en los bares de la plaza mayor. Va a ser en los bares de la plaza mayor. Y al tiempo de los bares de la plaza mayor entre las 12 y las 3 de la tarde también el bar Puerta del Sol nos invita a todos los inscritos a una caña. O sea que... ¿Se cae solamente con ir con el cupón y ya está? El cupón es caña gratuita. El recortable que viene a la inscripción ya... Y una cosa, los que quieran venir de viernes vamos a hacer acampada libre también este año. Que es muy importante. En la esplanada del cuartel. Hay acampada. Hay acampada libre. O sea, si alguien quiere venir de viernes puede ir y acampar tranquilamente. Y estaría viernes y sábado. Siempre y cuando sea para la concentración, claro. Y luego llega las 3 de la tarde y tenemos comida. Comida en la plaza de Segovia. Plaza de Segovia. ¿Qué va a consistir la comida? La comida... Vamos a hacer una paella. Una paella. Una gran paella. Una gran paella. Con la gente que ha comunicado con nosotros y lo que estamos viendo. Hemos calculado unas 400 raciones. 400 raciones. Y luego a las 4 y media, una vez que habéis repasado ya la paella, pues hay un acto solidario. Que es un poco lo que queréis marcar y significar dentro de esta concentración. ¿Verdad? Sí. Ahí viene Sandra Ibarra, que es amiga de gran parte del motoclub. Y bueno, sabemos que es de Medina. Y bueno, pues le hemos dicho que se quería ser madrina nuestra del motoclub. Y va a serlo. Y luego el motoclub donará una pequeña cantidad o una cantidad de las inscripciones hacia su ONG. Y bueno, pues se trata de echar una mano de... No solamente ese beneficio para Medina, sino también para gente de Medina que está afuera, echarles una manilla. Hablamos que va a ser a las 4 y media. Y un poquito más tarde, a las 5, tenéis otro acto, ¿no? Un acto. Tenemos al gran fredibar. ¿Y dónde va a ser esto? También en la plaza de Segovia. O sea, ¿vas a concentrar un poco los actos? No sé, como si la parte central va a ser la plaza de Segovia, ¿no? Claro, porque las cosas... Digamos que va a ser la comida y la sobremesa va a ser ahí. Y para tener a la gente entretenida y que no se aburra, pues entonces, como puedes ver un poco en el programa, son horarios un poco ajustados. Pero así es de la manera que la gente está ocupada y hacemos todo donde estamos todos concentrados. Pues como comemos, tomamos el café ahí, pues entonces ya, a base de eso, ahí lo hacemos el resto. Oye, va a actuar el mago Freddy Baró, que es espectacular. Es buenísimo. Muy, muy bueno. Es un vecino de aquí de Medina, que lo que ves, estamos contando con gente de aquí, para que se quede, como ha dicho el presidente, para que se quede dentro de la localidad. Y entonces esperamos que nos va a dar aquí un espectáculo que verás. Va a haber sorpresa. Oye, y a las 7 hay una exhibición. En este caso, os vais a la calle, a la Ronda de Gracia, ¿no? Ronda de Gracia. A la zona que comprende entre el Mar Azul y el bar Punto Rojo 2. Entonces ahí viene una chica que hemos contratado, una piloto espectacular de Stun, es francesa, y viene desde Francia, aquí a Medina, por primera vez en la península, va a actuar. Es la primera vez que viene. Y ahora mismo has dicho tu exhibición de Stun, y muchas personas que estén viendo la televisión dirán, bueno, ¿y eso qué es? Eso es hacer bailar la moto, levantarla, hacer caballito, frenar y levantar la rueda de atrás, dar vueltas, o sea, es... Eso hay que verlo, hay que verlo. Eso se llama Stun. Stun, Stun, Stun. Es una exhibición y es la primera vez que viene una mujer a hacer esta exhibición. A Medina, bueno, a España. A la península. A la península, perdón. Hay que recalcar que es la primera vez que viene a la península. Cuando hablamos de la península nos referimos a España y Canarias y Palares también. Es la primera vez que se hace. Y viene desde Francia. Desde el Sarat Lecito. Sarat Lecito. Sarat Lecito. Y después a las 8 y media, ¿qué tenemos? Conciertos. Vamos a hacer la esplanada del cuartel y ahí comienza la primera tanda de conciertos, que son tres grupos. Sinaya, Amamarla y Ávida Dólar. Ávida Dólar, perdón. Y después de eso, bueno, después, no, al mismo tiempo, a las 9 comenzará la cena, que la daremos nosotros, el motoclub. Será una cena para todos los inscritos. Y después de la cena... Para, 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 para. Para, 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 para. La cena, la cena, ¿qué consiste la cena? Consiste en un bocadillo de tortilla para todos los inscritos. O sea, todos los inscritos, bocadillo con el ticket que antes comentaba. Claro, con el recortable. Media barra, lo que es media barra. Una barra partida a la mitad para cada inscritos. Bueno, nos hemos saltado los sorteos, ¿eh? Que coste. Bueno, a las 5 de la tarde, después de la actuación del Mago, y sorteos de premios, regalos, o sea, se va a ser... Se va a ser el jamón, que antes comentaba. No, 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 es que va a haber, va a haber... Va a haber más cosas. Va a haber muchos regalos, sí. Va a haber muchas sorpresas, aparte, piloto más lejano, o sea, va a haber un montón de regalos y muchas sorpresas. Y eso va a ser a las 5 de la tarde en la actuación del Mago. Después de, o antes de la actuación del Mago. Después de la actuación del Mago y antes de la actuación de Sara de Cil. Y de Sara de... Entre medias. Entre medias. Estamos en las 9 de la noche. Y no sé si sois conscientes que Medina del Campo, ese fin de semana, también tiene un festival. Un festival que se llama FASE, que donde también se espera, bueno, pues que haya cientos o miles de personas. Entonces va a ser Medina del Campo, va a ser tremendo lo que pase ese fin de semana. Va a ser la caña. Esperamos llenarlo entre un evento y el otro, que Medina acabe ese día. Bueno, ese día no, esos días, porque el festival empieza el jueves, el jueves a domingo. Sí. Y esperamos que este Medina, que Medina suba un poquito el nombre de Medina, que se vaya reconociendo por todos los sitios. No solamente por Isabel la Católica y que también haya otros eventos. Oye, ¿y no pensáis que a lo mejor podéis restar un poco de afluencia al festival en los actos vuestros? Porque si tenéis cuatro grupos, tres grupos de música, al mismo tiempo que ellos también, el ambiente motero que se crea y todo eso. No, bueno, el ambiente motero son ambientes diferentes. No tiene que ver nada el festival que van a montar en el campo de atletismo a lo nuestro, nada que ver. Lo nuestro es ambiente motero. 100%. Y lo otro, pues ya es para gustos. Pero vamos, no quita una cosa para la otra. Igual que moteros irán a ver conciertos, los de que estén viendo esos conciertos van a bajar ahí abajo. No me cabe la menor duda que así va a ser. Llegamos a las 12 de la noche, esa hora mágica, donde cambiamos de día. ¿Y qué tenemos? A ver. Gran desfile de antorchas. Un homenaje. Cada piloto, el desfile de antorchas es un homenaje a los moteros caídos. Y bueno, cada piloto llevará, el acompañante de cada piloto llevará una antorcha sobre el metenero de Medina. Y daremos una vueltecita que será desde el puente de San Miguel. Calle Padilla, Plaza Mayor, Calle Simón Ruiz, Calle Las Farolas, Antiguo Ángel Molina. Subiremos por la Calle Nueva del Cuartel y haremos el giro a entrar a la espinada del cuartel. Y ahí acaba la procesión o desfile de antorchas. Y automáticamente comienza otro concierto, el cuarto concierto de rock. A cargo del grupo Seventis y Seguema. Y bueno, luego desde las 12 hasta las 3 de la mañana, hasta las 3 y media, hay una zona que es la de la zona de la Calle Las Farolas, unos cuantos bares colaboradores, los cuales van a sortear una chaqueta con las consumiciones. Pero ese sorteo será el 28 de julio. Una semana después. Lo que van a hacer ellos es hacer unos tickets y sortear esa chaqueta, una chaqueta Alpinestar. La van a sortear el fin de semana siguiente con las 3 últimas cifras de la Lotería Nacional. Y al tiempo también el Cocos nos ha hecho una pequeña contribución, unas pulseritas donde pone motocula trazada. Acreditativas. Y cada uno que ha descrito llevar una pulsera y tiene un descuento en la consumición. Y ya cerramos el día 23, ¿no? Cerrado el sábado. Nos vamos al domingo. ¿A qué hora comenzáis? A las 10 de la mañana. ¿Y qué tenéis a las 10? Desayuno en Cafetería Lazos otra vez, porque Lazos nos ayuda dejándonos sus instalaciones. Y después seguiremos con la exposición de las motos en la Plaza Mayor. Espera, aquí pone. Desayuno en Cafetería Lazos y apertura de inscripciones para el domingo. Y visita a la fábrica de chocolates. Claro. Para los 50 primeros que se inscriban el domingo a esa visita, solamente hay 50 plazas. Entonces iremos a Rueda, que es la ruta que tenemos a las 11, que van a ser las motos clásicas. Y saldremos de Medina por la seca hacia Rueda. Y en Rueda visitaremos, esas 50 personas, la fábrica de chocolates de Rueda, con degustación de vino y de chocolate. Y a eso invita al motoclub. Eso es por recargo del motoclub. Para las 50 primeras personas que se hayan inscrito en la concentración, les vamos a dar un ticket aparte para que puedan hacer esa visita gratis. Eso es un detalle del motoclub hacia los inscritos. Y a las 11 de la mañana tenéis la ruta que comentabas, la ruta con los 50 inscritos, ¿no? Sí. Bueno, 50 los que entran en las fábricas del chocolate. Sí, sí, luego ya. Es que luego lo limitaron la visita a dos grupos de 25. Entonces, por eso hemos puesto 50. O sea, el caso es ese. El tema ha sido ese. Ahora, si va más gente, pues a la ruta iremos todos. Pero el problema es que a la fábrica de chocolate para la visita solo pueden haber dos grupos de 25. Y ya, pues para terminar con buen sabor de boca, ¿no? Con el chocolate ahí la concentración. Porque ya caben exactos. Hay que terminarlo. Sí, sí, ahí ya está bien. Ya son dos días bastante intensos. Bueno, un día y medio, pero muy intenso. Y de rueda la gente ya se marcha a su destino o hay que volver a Medina otro día? Volvemos a Medina. Volvemos a Medina. Volvemos a Medina y ahí termina ya el evento. Termina la concentración. Oye, ¿y esta ronda a cuánto asciende? ¿El presupuesto a cuánto asciende de este año? No lo podemos, ahora mismo no te lo puedo decir, pero calcula que alrededor de 9.000 euros. 9.000 euros. ¿Y el año pasado cuánto fue? Fue algo menos. Fue un poco menos. Porque fueron eventos más baratos. Entonces, claro, también este año tenemos apoyo. Tenemos apoyo del ayuntamiento, con lo cual podemos, hemos ampliado un poquito más la, más calidad. Hemos dado más calidad a la ley. Más calidad. Se han comprado antorchas de más calidad para que no haya ningún problema, ni tanto para el copiloto que la lleva, ni para el espectador que la está viendo. Son unas antorchas de pólvora que se queman solas con tipo bengala. No hay ningún problema y eso, claro, eso ha subido el presupuesto bastante. Bastante. Y luego, el detalle que hemos tenido del domingo y los grupos, es que ha sido todo. Todo supone. O sea, pero claro, agradecer ese apoyo que nos ha dado, esa ayuda que nos ha dado el ayuntamiento. Y a todos los colaboradores. Y a todos los colaboradores también, pero vamos, que si no hubiese sido, vamos, imposible. Hubiésemos hecho un día. Y hablamos de un presupuesto de en torno a esos 9.000 euros y luego cada inscrito son 12 euros, ¿no? Son 12 euros. ¿Y qué es lo que le da derecho a la inscripción? Pues una bolsa con documentación de Medina, con una camiseta, un llavero, todo cosillas referentes a Medina y al motoclub y a la concentración. Y luego, por lo que antes comentabas... Luego, bueno, claro, y la tarjetita con todos los recortables para las comidas, cenas y... Para las desayunos, comida, cenas y desayunos. ¿Qué tal anda el motoclub? ¿Cuántos socios tiene ahora mismo? 40. 40. ¿Ha habido más? Ahora mismo... ¿Nos mantenemos? No, no. La verdad que estamos estables. Hemos quedado a nivel. Estamos ahí. Estamos ahí. 40 ni si uno ni bajamos. Y creo que hacéis todo el año, porque me imagino que acudiréis... Hace poco tiempo os he visto yo, creo que recordar, acompañando a los vecinos de Pozaldez con la quedada de... Sí, sí, estuvimos con los piratas del asfalto. Y con la gente de aquí, Divina de las Vespas, también echamos la mano. Y los de... los de Frenos Viejo. Luego también hemos estado en el Día de la Moto, en Valladolid. Sí, acudimos a todos los eventos que podemos. A todas las presentaciones cercanas y... hay que dejarse ver para que luego vengan aquí. Es un toma y dame. O sea que los 40 prácticamente sueles acudir... Sí. Si no vamos todos, unos a la mayoría, otros a otros, los repartimos. Por ejemplo, el día 9 y 10, que es la del lago de Sanabria, pues vamos a ir gente. También allí para que se nos vea y para que ellos también vengan luego aquí. Por cierto, este año, yo no sé si es Motoclub Atrazada o no, pero creo que acompañando a San Cristóbal también hay motos. Todos los años. Vamos con San Cristóbal, sí. Todo el que quiera, todo el que tenga moto puede ir. A nosotros todos los años han llamado. Llevamos tres años con este, que nos ha llamado la Asociación de San Cristóbal para acudir con ellos. De hecho, este año también hemos colaborado, igual que ellos, con nosotros. En el cartel de ellos estamos... Y actos que tenéis previstos, por ejemplo, dices que vais a acudir al lago de Sanabria, 9 y 10 de julio, luego después, ¿qué más tenéis por ahí? A todo lo que podemos, que sea tema de motos, a todo vamos. Hemos estado en el Carpio el otro fin de semana también. O sea, ha habido en Aranda, ha habido gente que ha ido también. O sea, dependiendo cómo nos cuadre a unos a otros, pues no repartimos. Pero ¿no os parece que hay muchas concentraciones de motos? Porque fíjate, estás comentando en el Carpio, Fresno y Viejo, Pozaldez, Medina, el otro día hubo una concentración, una quedada. Sí, hubo una quedada, sí. Ahora también tendré la vuestra. Luego, pues las grandes, como hablamos de motauros y demás. En Isca, las nieblas. Las nieblas. Yo creo que hay muchas concentraciones, ¿no? Entonces... Eso por aquí, por la comarca. Sí, sí, a lo mejor. Por fuera luego hay muchas también. O sea, que... A nivel nacional hay un montón de concentraciones. Ha habido dos o tres en Galicia también. En Asturias también ha habido otra, en Gijón. O sea, es que hay por muchas partes. ¿Y eso es bueno o no es bueno? Eso es bueno. Es bueno, es bueno porque la gente se conoce. Pero hay que moverse mucho. Hay que tener tiempo y disponer un poco de dinero. Oye, ¿cuánto se puede gastar, por ejemplo, un motero que se acerque... Motorista, motorista. Yo recuerdo que un día, entrevistando hace ya unos años a Mariano Perellada, el presidente de Turismoto, que era, bueno, pues el que organizaba prácticamente pingüino, ¿no? Yo le decía, digo, ¿cuántos moteros van a...? Dicen, no, no, son motoristas. Le gusta ir a ver motorista, ¿no? Bueno, ¿cuántos motoristas o cuántos moteros... ¿Cuánto se puede gastar uno que venga, por ejemplo, a Medina? La inscripción, mínimo. 12 euros. La inscripción ya lo sabes. Más la gasolina de ida y vuelta a su sitio, más luego siempre que hay algo, siempre que se... Tomas algo más de la cuenta, un pinchito, compras algún regalo, siempre gastas dinero, siempre, siempre. Pero bueno, no sé, depende de la persona. Si no quieres gastar, nada más que la gasolina y la inscripción. Y lo tienes todo. Con eso estás cumplido. Yo imagino que si uno que se dedique prácticamente todas las semanas a ir de concentración en concentración, pues tiene que llevarse unos ahorrillos, ¿no? Tendría que tener unos ahorrillos muy grandes. No ahorrillos, ahorrillos muy grandes. Dependiendo de donde vengas, hay motos que con 25 euros te hacen 400 kilómetros y hay otras motos que te hacen con 20 euros te hacen 220 kilómetros. Dependiendo la moto que sea en la cindrada, claro. Y claro, si cada 200 kilómetros tienes que repostar 20 euros, imagínate. Oye, ¿a qué medida hay mucha afición a la moto o no? Hay afición. Lo que hace falta es que la gente se anime a sacarla ya, porque se ha quedado un poco parado. El año pasado tuvimos ese problemilla en nuestra concentración. Mucha gente de Medina que sabemos que tiene moto, que nos conocemos, no sacó la moto ese día. Y lo que pedimos es que la gente se mueva. Te inscribas o no te inscribas, pero baja con la moto. Por lo menos que se vea un poquito. Hace el bulto, ¿no? Hace el bulto, porque se vea gente. Se trata de eso. Y la gente de a pie también, porque son espectáculos para todo el mundo. O sea, puede ir cualquiera. La actuación del mago, la exhibición de la piloto. Es para todo el mundo. Y a todos los vecinos de Medina que bajen. O sea, no impide de que no te inscribas para que no disfruten de ello. Que lo que se trata es para hacerlo para que disfruten. Pues, Lorenzo, Mario, muchísimas gracias por habernos contado toda la información sobre esta concentración motera, la trazada. 23 y 24 de julio. Que los actos comienzan a las 9 de la mañana, que vais a madrugar. Luego al día siguiente a las 10 también. Pero es importante recordar, 1 de julio, apertura de inscripciones, donde los que se inscriban en el cafetería Barre Legal van a poder optar a un jamón. Sí, te entras dentro de eso. Es un aliciente. Un aliciente. Luego, si quieren el jamón, que le lleven allí y le puedan repartir los demás. No, pues, cada uno que le... Eso ya, cada uno que haga lo que quiera. Con el jamón, ¿no? Pero también que sepa la gente que hay acampada libre para los moteros. O para los... Para los motoristas. Para los motoristas, como dice Parrillada. Sí. Estamos hablando de lo que es el cuartel, la esplanada. Le va a gastar todo eso ahí. ¿Hay servicios? Sí, sí, nos lo va a condicionar el ayuntamiento. Nos va a poner servicios, duchas, tomas de agua, tomas de corriente. O sea, eso fue una de las cosas que tienen que hacerlas sí o sí. Porque lo piden obligatorio. Están comprometidos y lo van a hacer. O sea, que el ayuntamiento se ha involucrado con vosotros. Sí, sí, sí. Mucho. Sí, porque si no hacen eso, no podemos hacer acampada, empezando por ahí. ¿De qué concejalía depende? De deportes. De deportes. De Manuel Pascual. Concejal es el que... Bueno, un saludo a Manuel. Mario, Lorenzo, muchísimas gracias. Que todo salga perfecto. Yo creo que con esta... Tal y como lo estáis vosotros contando, yo creo que va a ser un éxito seguro. Con ilusión. Esa ilusión que tenéis. Con ilusión tenemos mucha. Vosotros dos y los otros 38 más. Y los otros, claro, por supuesto. Porque aquí son los que estáis un poco... Lo único que pedimos es que la gente baje a verlo. Ya no pedimos que se inscriban en Asi, sino que bajen a verlo. Ni más ni menos. Me imagino casi que los 40 están desocupados. Porque el que no parte los bocadillos, el que no reparte, el que no está aquí, el que no... De hecho, hemos hecho grupos. Lo que menos vamos a disfrutar somos nosotros. Cada uno de la directiva tenemos un grupo de gente y nos vamos a hacer cargo de cada uno de los eventos dentro de toda la concentración. Entonces, por ejemplo, conmigo irán tres o cuatro. Bueno, Lorenzo, otros tres o cuatro. Si no, sería imposible. Oye, hablando un poco de la exposición de motos clásicas, habéis resaltado como, entre comillas, hurtado. ¿Y motos nuevas, calleja? Bueno, calleja, sí. Antonio va a montar un pequeño stand, digamos, en medio de la plaza, con un montón de motos nuevas. Nuevas. Exposición para que toda la gente lo vea. Y hurtado con otra gente, que se añade a él, que él tiene varias motos, van a poner las motos clásicas. Lambretas, Pepas, Montesa, la osa de antaño. Las que nos gustan a todas. Las bonitas. Las de antes. Las de verdad, las de antes. Pues muchísimas gracias, repito. Que tengáis suerte, que sea un éxito y lo más importante, que el tiempo acompañe. Calor va a hacer. Pero lo único, pues que no aparezca la lluvia, que es un poco lo que puede deslucir. Ni la lluvia ni la hora de calor tampoco. Bueno, pues que es. Pero se lleva mejor el calor que la lluvia, sí. Y si no llevamos a los bomberos que nos riegue con la banda. Muchas gracias y mucha suerte. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.